Miren cómo está el cielo de un gris por todos los incendios que ha habido aquí en California. Ya estás bueno. Miren las montañas de aquí, la ciudad de Chasbo, caniforme. Miren las montañas de aquí, las noches que yo he dorado, en mi cielo y que dan sol, esta historia contigo haría, esta historia contigo haría. Miren, quiero mostrarles esta gran montaña de roca que está aquí, increíble, grande. Miren, todo esto es la roca, todo esto es la roca, muy grande. Miren el cielo, todo está, miren otras rocas, había puras rocas, desierto. Muy feo, se mira el cielo, muy gris. El sol está ahí, pero la nieblina, el humo no lo deja resplandecer. Pero, como miren, allá está el sol, pero apenas se alumbra. Es muy triste lo que estamos viviendo, muy lamentable. Las cosas vienen peor, hay que estar preparados solamente. Confiar en Dios, que es el único. Puede ayudarnos. Yo les deseo un bonito día, bendecido, cuídense mucho, estamos en contacto, nuevo video. Bendiciones para todos vosotros, chao, cuídense. Bendiciones para todos vosotros, chao.